En la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Murcia se imparten las titulaciones de grado en Matemáticas y el Plan Conjunto de Estudios Oficiales de Grado en Matemáticas y Grado en Ingeniería Informática, y ya en posgrado el Máster en Matemática Avanzada y el Doctorado en Matemáticas. Su profesorado está a la vanguardia mundial en investigación, como lo atestiguan el gran número de publicaciones con impacto que anualmente producen sus grupos de investigación, los diferentes proyectos de investigación regionales y nacionales liderados por sus profesores, así como las numerosas colaboraciones que mantienen con líderes nacionales e internacionales. Las matemáticas están por todas partes y cada vez más, y la demanda de matemáticos bien formado crece cada año. El Doctorado en Matemáticas te enfrenta a problemas nuevos para los que debemos encontrar la respuesta adecuada. La criptografía empleada en las transacciones bancarias, la organización de la cadena logística de las empresas, la optimización de los procesos industriales, la simulación de fenómenos físicos, la predicción a partir del estudio estadístico de los datos, todo a nuestro alrededor está dominado por las matemáticas. Hola, soy Modena Ruiz, soy licenciada en Matemáticas por la Facultad de la Universidad de Murcia y actualmente trabajo en Cayemini, una multinacional francesa dedicada al desarrollo y diseño de software informático. Hoy en día soy la responsable del departamento de industrialización de este centro y nos dedicamos a implementar la metodología Lean IT y mejora de nuestros procesos, siempre buscando la mejora de la productividad, la eficiencia y la eficacia de nuestro servicio. Desde mi posición os animo a todos a estudiar matemáticas ya que hoy en día tenemos una gran variedad de oportunidades laborales tanto en Murcia como fuera de Murcia. La sociedad necesita y demanda matemáticos capaces de afrontar los retos del día a día. Tengo un compromiso con la sociedad. Estamos preparados para modelar el futuro. ¿Estás tú preparado para el doctorado en matemáticas?